Música Esto es, bueno amigo, pero su mal amigo Mal amigo Mira que, escuché una canción en la página de la página pentecostal de música pero veo unos arreglos que le están metiendo ahora la música, pero chévere y no vale bien ¿No me estás ignorando? ¿Qué? Venga, escucho Venga, escucho Venga, escucho Motive Motive Yo no te conocía eso Usted no sabe nada Usted no sabe música Eso es lo propio No mi hijo, si quieres la mando Hágale, hágale, mándame ¿Tienes más así? Pues es lo que tengo en mi celular viejo La propia, mijo Esa es la música, esa es la música buena Oye, pero vea Calladito, mijo, que no quiero que anden comentando cosas por ahí Oye, oye, oye Venga, mientras que pueda Este mano, pero escucha, escucha bien Mira que los manes saben La mano tiene, ni vea La propia Ves, vea Buen amigo Uy, ciervo Me gusta mucho Me gusta mucho el arreglo que le están dando a la música viejita La música cristiana Está quedando bien, elegante, ¿viste? No ¿No ha mirado? Varon, usted que es lo que está oyendo Que no me pone atención Uy, ciervo, que es eso No Ah, este mano otra vez No No Yo puedo escuchar la música que yo quiera, pa ¿Qué problema es eso? Toda música es música, mijo Varon, pero no está Mira esa Ese mensaje ¿Qué pasa con esa música? No, cierto La Biblia dice Que todo me es lícito Pero no todo me conviene Porque todo no edifica, varón No ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Varon, no se puede servir a dos señores O es frío, o es caliente Pero como así que es tibio Y ha vivido una vida así, varón Esa música no, como va a salir con una cosa de esas Es un tipo que Ya ha estado motivado con la melodía Y va a terminar con una música Con una cochina esa No, porque de serio, hombre ¿Qué te pasa, varón? Con tanta música bonita que hay De nuestra propia iglesia Cantantes inspirados Llenos del Espíritu Santo Y escuchar a un cochino Cantando una cosa de esas No, varón Debes caer muy bajo Con eso, cierro ¿Mal amigo? ¿Qué, cierro? ¿Listo para el fútbol mañana? Uff, de una, viejo Ya le dijo a la gente Esta vez tenemos que ganar Claro, hay que ganar No podemos meter la misma que la otra Ellas nos metieron una paliza Esa que ustedes la otra vez perdieron Por lo que yo no estaba ahí El goleador, viejo Oye, no está el goleador Pero no me abrazo a poner fútbol ¿Qué? 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 ¿Qué hacen? Ah, aquí Hablando un rato Ah, bueno muchachos Me alegra verles Desde allá que venía Y yo no puedo saludarles Ah, eso está bien, Milier Bueno muchachos Aprovechen bien el tiempo Ya saben Ahí los tengo porque Voy para una enseñanza Listo, Milier ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no saludaste el tiempo? Mi Dios, si lo contara Están hablando un poco de cosas de mí Por allá Que yo no estoy haciendo nada en esa directiva Que no sirve para nada, no? Yo escuché que anda hablando más de él Y viene como si nada Saludarme aquí De hipócrita aquí, ¿no? Conmigo así, ¿no? De hipócrita Sí, lo veo ¿Quién se cree para andar diciendo eso? Sí, el líder está mal Está mal ahí en eso Claro ¿Cómo va a decir eso? No, de vos Obvio O sea, de ahora en adelante Le lleva la contraria en todo Eso viejo, eso Eso le trata ¿Sí o qué? Sí Uno está haciendo las cosas bien Y empiezan a hablar de uno Ahora cualquier cosa que esté viviendo Así tenga la razón Voy a llevar la contraria Para que vuelva a serio Y que el líder ¿Qué ejemplo está dando ahí ese hermano? No, caballo No, caballo Hay que hablar Y hay que hablar con el pastor De lo que dice Sí, usted Tiene que De una Tiene que decirle al pastor Al ministro Que No, ahí sí me dio rabia, ¿no? No, como a Imagínate Imagínate Cómo iba a estarlo saludando ahí No, hay que No, y si yo hubiera salido Tampoco lo hubiera saludado No, es que Es que Es que eso está mal Eso Cortado Buen amigo Entonces que para ¿Listo para el fútbol? Pues va a estar buenísimo Mi hijo Ya le dijo a la gente Ya todos saben A qué hora es esa vaina No, pero esta vez ganamos Esa vez ganamos Cuatro y media Cuatro y media Arrancamos de cinco Sí, hija Viejo No, porque la otra vez Si me dieron feo Sí, duele pedazo Ay, ahí viene el líder No No Te bendiga Ay, el líder Vierbo 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 ¿Cómo vamos? Bien, bien ¿Qué hacen muchachos? Aquí, mi líder Tomando aire un ratico Ah, bueno Que excelente, mi hijo ¿Qué? ¿Y usted qué? No, aquí ya Cada uno de sus labores Ya, ya nos vamos Ya en esto nos vamos Ah, bueno, muchachos Estamos armando una recreación ¿Y usted qué? No, bien Gracias a Dios Aquí pues los vive La rima a saludarlos un ratico Estoy para dar una enseñanza Entonces Ah, bueno, muy bien Yo lo guardo, mi hijo Muy bien Ajá Varón No me digas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay, muy bien Loco Sírvo Vierbo Por qué me saludaste a varón Ay, mi hija Y mi hija Y si me contara viejo No, estoy hablando por allá Un poco de cosas Que yo Que no estoy haciendo nada En esa directiva Que yo No, viejo Que yo no sirvo para nada Si viejo Usted sabe, no va a venirme a saludar como si nada aquí uno no me viene con hipocresía yo lo veo malo y el líder como va a estar hablando así no pues no pero es cierto está delicado pero no hay que confirmar si es verdad primero porque el hombre es buen líder y como va a salir con una cosa de esas quien dijo eso yo no sé, así escuché yo es verdad lo veo muy malo pues varón de todos modos no se sabe si es verdad o no se sabe si es mentira todavía no se ha confirmado nada lo que hay que hablar con el ciervo hable con él yo hablo con él yo hablo con él y le digo a ver que pasa pero no varón, todavía no nos adelantemos a los hechos esperemos a ver de todos modos la cizaña está varón y el diablo también siembra discordia entre hermanos pues esperemos a ver ya un amigo no es aquel que te acabetea en tus malas acciones o en mal proceder bueno amigo es el que quiere el honor para ti espiritualmente y materialmente y te aconseja el que se identificó con el mal amigo lo invitamos a que cambie su proceder porque no solo le hace un daño le hace un daño a su amigo sino que se hace un daño a sí mismo y el que se identificó con el buen amigo lo felicitamos de esas son las personas que necesitamos a nuestro lado y el que se encuentran y el que se encuentran